Les quiero contar que acabo de tener la mejor mañana de navidad que he tenido en mi vida Y básicamente es porque trataran de estafarme Me escribió un número súper raro que decía Hola cuñis, feliz navidad, este es mi número nuevo Yo ya sabía que no era mi cuñada porque primero que todo mi cuñada no me escribió Así que yo solo le dije igual pa' ti Gracias, ¿y qué haces? En Marseille llegué esta mañana, acá me quedaré con una amiga ¿Y tú? Había que meterle cacha a la vaina y si podía elegir cualquier vida Quería estar en Francia, sí señores Acá pensando cosas y con un pequeño problema Le dije, amor, ya sé, algo me había dicho mi mamá del carro ¿Cómo pasó eso? Sí, ¿y qué te dijo yo? Que Lucho se puso a manejar ebrio y chocó el carro en el garaje Pero todo bien, ¿no? Normal, de época navideña Ella, sí amor, todo bien Y le dije, eso con los tetosos que es mi hermano Apenas salga de la cárcel te compra tres No te preocupes, por ahora seguro les pasó otro carro, ¿no? Ella, me imagino que sí, ¿y usted qué hace? Y yo, amor, acá son las 7 pm Obviamente metidísima en un papel, ¿ves? Estoy con una amiga y su esposo Bueno, le dije que básicamente estaba súper perdida Porque no sabía nada de francés Le dije que cómo iban los negocios Que porque no sacaba una SIM de Estados Unidos Porque estaba mamá, hay que cambiar el número telefónico Y la guardé como cata 13 Me dijo que andaba un poco mal pensando en cosas Y yo le dije, si fuiste con la terapeuta ¿Qué te recomendé? Y me dice, la voy a comprar Porque la necesito ¿Qué? Parce Yo súper metí en el papel, ¿no? Dice que, ay, las cosas van a salir mejor Tú eres una persona súper fuerte, inteligente y preciosa Pero ya me estaba aburriendo Yo decía, ¿cómo cuándo me va a pedir plata? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿O qué onda? Y ella me dijo, ok, está bien Y sabes, necesito consignar 300 mil pesos Y se me hace muy difícil ¿Me puedes ayudar con eso? Yo te los devuelvo en cualquier momento Necesito consignarlos Y yo, amor, José, no le ha pasado la plata Ya lo llamo Y le dije, ¿y es que andan peleados con José por el carro? ¿O por qué no le escribes a él? Y ella, sí, pero onda ocupadísima Necesito que consignen eso a un Neki o un Banco de Colombia Y me envíen el comprobante Imagínate que eso me lo están cobrando con urgencia Porque los necesitan Y busqué una mujer aleatoria francesa Y le envié esto Mira lo que me puse Finalmente compré la tanya que te dije Le dije, bueno, te envío al Neki El primer número tuyo Y yo, bebé, ¿pero quién tiene Neki? Ella, no, al de la señora que tengo que consignar Le decía, yo, a ver, pásame el número De hecho hasta le dije como Bebé, son 300 mil o 3 millones de pesos Ay, a la foto me comentó Como para ver cómo te quedan completa Y le dije que le iba a pedir a alguien Que estuviera en Colombia Y yo le dije No uso Neki desde la extradición Le dije que tenía una amiga llamada Laura Y pues nada, que se la recordaba Que le mandaba salud Y que ella le iba a enviar la plata por Neki Obviamente sí No voy a alcanzar Así que parte 2 Parte 2 del chat que tuve con la persona Que trató de estafarme en Navidad Bueno, me pasó el número De Neki a una tal Laura Martínez Me dijo que ese es Que es para una casa de cambio Y bueno, que necesitaría el comprobante Para enviárselo a la señora Me dijo un montón de cosas Estaba toda confundida Me dijo, no, la señora se llama Mari Carmen Rentería Pero en Neki está a nombre de Laura De Laura Martínez Bueno, acá no estoy mostrando datos ni nada Porque pues no se puede Eso sería exponer, lastimosamente No se puede Pero Twitter, por otro lado, es otra cosa Yo le dije, no, ya el esposo de Laura Lo está haciendo desde Neki Porque están pidiendo la cédula Porque le dije que Laura Solo tenía en Colombia Para enviarle a Neki Que pedían la cédula Porque yo estaba tratando De sacar la cédula De esa tal Laura Que no, que eso fue lo que le pasó A la señora Que tal, que Pascual En fin, no pude conseguir la cédula Pero gente, ahí se me encendió El bombillo, parce Porque yo dije, bueno Laura Martínez Me envió el número Tintal Pues ¿saben qué? Voy a hacer como un Comprobante falso Pero entonces necesitaba No sé Consignarle 300 mil pesos A mi mamá Y necesitaba también A una Laura Martínez Y también editar Como el número Entonces le envié A varias personas Como de a 100 pesos Para poder hacer el edit Bien del número Y escribirle A una Laura Martínez Aleatoria Para que me enviara Su Neki Que a propósito Laura Muchas gracias Por pasarme tu Neki Y ser parte De esta hermosa broma Yo ya tenía El comprobante editado Y todo Pero le pedí el Western Porque entre más datos Le saqué a esta gente mejor Acá me envió El número de Western Y yo dije Ya le puedo enviar El pantallazo Entonces lo envié Y le dije Listo bebé Te quiero mucho Pasó una feliz navidad No les había cargado La foto Pero ya está Te quiero mucho bebé Ahora sí me desconecto Ahí estamos hablando Ahora sí me desconecto Porque ya vamos a cenar Y me dice No seas así Porque te vas a desconectar Así Yo le escribí como Así ¿Desde cuándo escribes tan mal? Entonces nada Le dije como Ya te he corrigido Como cuatro veces Amor estoy acá con mi amiga Y he estado pendiente al cel Ya les llegó la plata A la señora Entonces cuídate Y deja de pelear Como sé Pues nada señoras y señores Eso es todo Después de eso Obviamente bloquea a estas personas Pero Obviamente por acá No puedo pasar números Ni nada de eso Eso estaría paila Porque me bajan el video Sin embargo Tengan mucho cuidado Con sus cuñas La verdad creo que este es el mejor regalo de navidad que he tenido en mucho tiempo Me reí mucho Me reí mucho Feliz navidad chicos A propósito ¡Gracias!